Pues Lieve, muchísima, muchísima suerte, espero que te vaya fenomenal, guapetón Pa' que no me duela tanto ahora Ojo, ¿va a pasar por caja? No creo, ¿no? No, 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 pa' que no me duela tanto, lo cumplo aquí Al final, al final esto se puede hacer, ¿eh? Porque esto pensábamos que no iba a poderse hacer, así que maravilloso Sí, vamos a ver, aunque yo prefería que está enamorado Tú lo que eres es un hijo de puta, o sea, que es lo que es Es lo que es, o sea, no hay palabras para definir a la gente que dice eso En fin, suerte, a pesar de ser mala gente, hay que desear suerte, por supuesto Dale, 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 tú no digas nada que te pueda costar un baneo, Lieve Vale, vale, vale ¡Eh, la publi, la publi, Lieve! La publi, Lieve, 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 la publi ¿Cómo la he quitado? ¿Cómo la he quitado? Por favor, este hombre ya está troleando, tío, vete a ajustes ¿Sabes si ha salido SSR? Sí, el viejete ha abierto el ojete Vale, 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 vale Hostia, pues... O no No, no, no Vale, no, Julius ¿No, Julius? Tengo una cartita La verdad es que que salga la carta pronto es como un... como un relax, un relax maravilloso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí ¿Eh? Uh, cartita que te tengo que... Yo, yo de hecho es lo primero que quiero que me salga, si es posible que me salga la carta lo primero Ya me olvidé En la secundaria, en plan, en la taiwanesa me ha costado 120, pero en la secundaria me ha tocado la carta en la tirada 20 Me ha tocado la carta Espectacular Ojo Uy A ver, prioridades Si no sale Blakasta, no tengo todavía a William, no tengo a Rade, no tengo a Fana Y ya está, esos son los tres que me faltarían Perfecto Bueno, y Juno y... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, qué duro! Ya está, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Y Juno y Langris los tienes? No, es verdad, Juno, Juno ¡Claro, claro! Juno y Langris, Juno y Langris Hostia, está siendo durísimo, ¿eh? ¡Uf! Aquí está bonito, en la primera multi No ha pasado nada, no ha pasado nada ¿Vale? ¿Vale? Oye, se te está vistiendo bien la niña todo el rato, ¿eh? Ah ¿Vale? A ver, ojo, aún puede ocurrir No, no ocurrió, tristemente Ilusión, ilusión Nadie le importa a Langris Bueno ¿Sabes lo bueno? A ver, lo bueno es que yo de todas formas los tengo asegurados Porque piti, piti No, no, tú vas hasta arriba O sea Yo tengo 500 y pico tiradas Yo lo tengo asegurado ya todo ¡Ojo! Mi citarra bien vestida ¡Bien! ¡Y le sale otro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy, doble, doble! ¡Uy, uy! Tío, lo del doble Es que es tan difícil ver dos de golpe Sí, yo no voy a tirar hasta la tarde, gente A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó A mí me tocó una vez dos de golpe Uy, que eres un sinvergonza ¡Oh, no! ¿El viejo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A curar! ¿Quién quiere un karaoke? ¿Quién quiere un karaoke? ¿O qué? ¿Quién tiene alguien vestida? No, campesina de mierda ¿Vale? ¿Todo bien? A ver Dos SSR Cinco... No, cuatro multi Aquí viene el siguiente SSR Aquí viene... Juego a los juegos, gente ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No! ¡Confía! ¡Pues no! ¡Deja de confiar! No sale verde ¡Hostia! ¡Me va a sopar la alarma! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡El copi! ¡Lieve! ¡Demonetizado! Eh... ¡OJO! ¡OJO! Vale, vale, vale Sigo sin entender Qué pone aquí exactamente Tú hundiste Porque atendiste Porque atendí a otro, no sé, da igual Porque trabajé con otro No, pero vamos, que lo han traducido mal Otra vez, ¿no? Sí, a ver, atendí Creo que sí A lo mejor se puede utilizar atendí Bueno, primero la casta ¿Multi 5? Es el 6, creo Cada 2 multis me ha salido un SSR Vale, vale, vale Me ha salido en el multiporro Me ha salido en el multiporro Hasta sin derechos ¡Let's go! Vale, perfecto Vale, muy bonito Vale, por lo menos ya hace uno Hasta 120 pero sin carta Me quedé a cero Tengo ya Para maxear Bueno, pero sin Si nos podemos ahorrar eso Mejor que mejor, ¿no? Gitana bien vestida SSR ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya, chaval! ¡Dulísimo! Está siendo durísimo, sí Es lo que le dice a ladros Es ascendí Ah, perfecto Maravilloso ¿Vale? Oye, de momento Todo puertas doradas, ¿eh? SSR Mantienen el height En cambio En cambio Ascendí por attendí Es increíble Es sencillamente increíble Es sencillamente increíble Hostia, bueno, mira Al menos mucho azul Vale Para estamina, perfecto Oye, y esa puerta dorada Nunca... ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es campesino puro ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué duro! ¡Uy, uy, 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 uy! Recordad, gente Primer pity Habla casta O sea, yo no sé cuánto tendréis Pero en el caso Maravilloso en el que tengáis dos pitis Primer pity y la casta Segundo pity y la carta ¡Ojo! Segundo pity y la carta, ¿vale? Si no os sale la carta Tenéis que ir a por la carta No os sigáis tirando a la casta ¡Carta! ¡Uy! Bueno, carta es Me viene Beto ¿O no? No, R, SSR y ahora la... No, ojo ¿Carmi? Ahora viene, ahora viene ¿No? ¿Ojo? ¿Ojo? Aquí viene, aquí está ¡Oh, atendí con otros! ¡Let's go! Bien, 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 vamos bien, vamos bien No pasa nada, la carta no puede esperar Atendió con otros, primer dupecillo Vamos ahorrando, ya estamos ahorrando dupe genérico Ya vamos ahorrando dupe genérico Vale Me voy a calentar, estoy pensando en tirar las pimientas a tirar ¡Ojo! ¡Gitana bien vestida! ¡Otro SSR! Este man está teniendo una suerte Sí, pero mira, un porro A ver, de momento vamos bien, igualmente de momento vamos bien Sí, sí, no, a ver Llevo cuatro SSR En plan, llevo la puta cajón Y dos sombra casta, que es lo importante Sí, sí, y un aliento de la oscuridad que bueno Tengo mi fuja con cien mil de poder Vea, aquí se ha acabado la puerta Chuy ha vuelto a tener excesiva suerte Lo de Chuy es lo de siempre Es que, ¿qué le podemos hacer? A ver Es el poder del free to play definitivo, chicos Que no se pueda... A todo esto se escucha bien y todo O no Bueno, 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 gitana, gitana, mi gitana Mi gitana Mmm... Duro La carta pone en general solo para la casta La carta se la puedes poner... No, la carta es solo para la casta Porque te pide que tengas la antimagia Es totalmente restrictiva No sé si para más astas tanques en el futuro Servirá Pero la carta te pide que tengas antimagia Pone si la antimagia está activa Activa esto Entonces depende totalmente de la tal Y la carta es muy importante, gente Que había visto preguntitas por ahí Gitana, gitana bien vestida Gitana bien vestida Oh, Dios mío Qué duro está siendo ¡Eh! ¡Dos! Uy, tío Que es tan raro ver dos SSRs en este juego Lo odio ¡Cuidado! ¡Atendí con otros! ¡Oh, Dios mío! ¡Atendí con otros! ¡Atendí con otros! Atendí con Billu Con Billu, mentiloso Eh... C... C... No, c2 Nah, pero tío Quiero la carta porque no quiero irme al otro banner Quiero tirar aquí ¡Eh! Ya, ya Mi gitana, mi gitana ¡Ojo! ¡Uy! Ya me voy a ir a estar con doble Espero que en algún momento Modifiquen la animación de Summon, eh Que tiene que ser más divertido esto O sea, tienen que meter más animaciones chulas Sí, sí, sí Como en el Dokkan Como en el Dokkan Sí, sí, como en el Dokkan Yo les dije muchas veces ideas Y me gustaría eso Que implementasen Algo parecido al Dokkan, la verdad Yo con el Dokkan Sigo sin entender a día de hoy Como... Bueno, hay... Es relacional Hay muchas animaciones diferentes Que no sé cuándo es Cada cosa Vamos ¡Gitana! ¡Vamos! ¡Uy! Oye, está haciendo el viejo... El viejo... El viejo cojones, eh Sí, 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 sí Esta no escuchaba camarón ¡Gitana! A ver... Tres... Tres multi ¿Tro? ¡Gitana! ¡Yo, yo, yo! ¡Dame uno! Antes del Pity Antes del Pity Antes del... ¡Uf! No abre los ojos ni a Palo Hijo de puta No, no, no Y está... Es que es muy pronto, Eli Es que es muy pronto Pero que las SSR Me están tocando Con los ojos cerrados No... No abre Venga, venga Dame otra gitana No... Esto no es una gitana ¡Uf! ¡Uf! Una poblerina ¡Uf! Estas delatan A ver... ¿Cómo va? En plan... ¿Esto cómo va? Eh... En este banner Eh... Es que tiene una... Te sale aquí No, te sale aquí Te sale aquí Te sale aquí Te sale aquí Venga A por la doble Mira, mi gitana Dame la doble Dame la doble Ahí está Y... ¿Por la triple? ¡A más por una triple! ¡A más por una triple! ¡Dámela! ¡Uy! ¡Qué dulo! Me lo voy a saltar Sí ¡Extremadamente dulo! Lieve Te la comiste Una carta de Juno Que no tenía Aún sí Te la pusieron, amigo Vale Nos tenemos que ir Vale Si sale pronto Volvemos Sí, sí, efectivamente Así es, así es, así A no ser que yo que sé Que pases del multi 10 Que eso depende Sería tener mala suerte Entre comillas Si pasas del multi 10 Y... Y no te ha salido Yo terminaría el pipi Vale, empezamos Eh... Vale, mi gitana Mi gitana Mi gitana ¡Ojo! Mi gitana Mi gitana ¡Dámelo! ¡No! ¡Uy! A ver No, abre, no, abre ¡Uy! Muchos, muchos azuritos, eh Lo mejor no ha sido un porro ¿Cómo se decorará la taberna? Vas al menú de la izquierda Y ahí abajo un botoncito Que pone decoración O decorar Muy sencillo Vamos a ver Vamos a ver Puto viejo de los cojones Yo tengo un primo Sí Que tiene limonero Entonces Sí Le gusta mucho camarón Vale Más te vale Abrirme el ojo Ah, gitana Pero el dato del limonero El dato del limonero ¿De dónde ha venido? De que un... Un amigo con un gitano Ah Un amigo con un gitano Los limoneros ¿Qué haces? Es que me había perdido Murcia y los limoneros Murcia y los limoneros Está siendo muy duro esto, eh Ah, que el lore murciano Ah El lore murciano Entiendo, perdón, perdón No comprendo el lore murciano Pregúntale a Taki A ver Uf Gita Vamos a ver Viejo Uf No 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 Uf No Uf Uf Muchas gracias por el follow Este tiene pinta El viejo tiene pinta Albacete Que te cagas Uf Uf No, coño Uf Está siendo durísimo esto Uf Ya, pero esto tiene Esto tiene una pinta De irse al lobby Esperemos que no, eh Hostia Uf 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 Muy duro Muy duro Qué pinta de lobby Tiene esto, eh Muy duro Muy duro Muy duro Uf Me cago un bin muerto, hermano Uf Hostia Hostia, hostia Me está doliendo, eh Me está doliendo Mira que venía Mira que venía Con la mentalidad De no importa lo que pase Los tengo asegurados A ver Es lo que están diciendo realmente O sea Has tenido muy buena suerte Con el banner Normal Ahora te toca sufrir con este Sí, la verdad que sí Buenos días, people Grande, Taka Muchas gracias por esos 50 cheers Madre mía No sé qué iba a decir Muchas gracias, guapetón Muchas, muchas, muchas gracias Venga, gitana Aparece Let's go Venga Venga, SSR aquí Primero SSR Uf 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 No abre el ojo ni al palo Uf Es que llevas No te quiero poner nervioso Pero llevas 8 multis Sin SSR Sí, sí, sí Bastante duro, eh Hostia, qué duro está haciendo esto Gitana No La campesina no para de salir No para, no para, no para No para Uf Uf No estoy viendo el chat Si tienes que estar descojonándote No, no están diciendo nada feo sobre ti De hecho están empatizando Están empatizando La gente empatiza Eso es raro Uf 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 Lo que tienes que meter Lo que tienes que meter Eh Quien tira más En plan A las brujas le Ya saldrá Uf Uf No, coño Eh Doble Sí, hombre Baja la llave ¿En dos horas se viene el reto De que tantas ha absuelto? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? No me sale el mensaje Nada, nada, no te preocupes Sigue, sigue Sigue, suerte, suerte, suerte Suerte, suerte ¿Cómo? ¿Cómo que su... Ah, es verdad, Luis Es verdad Aquí No Aquí vamos a sufrir Porque todos son cartas Aquí No hay personajes, ¿no? O sí Es como... No, aquí no hay personajes Son todo cartas Vale, vale, vale Tengo el culo cerraísimo Ojo Esta es Ojo Es que las cartas No sé cómo diferenciar Si es verde, azul Esto creo que es No A ver Me viene bien Me viene bien He tirado 10 multi Me viene bien No, no, no No es lo óptimo A ver, no la tenía Y William Mi intención es sacármelo Con el... Este de... El Celesto Está por ahí el... Pero vaya puta mierda, hermano Me cago en Dios Vale, ahora Viejo Pa' compensar Pa' compensar La siguiente SSR Ah, que no Que iba por 12 multi No Está tocado El banner está tocado El banner está tocaísimo Quiero tener ese pensamiento Ni con William se usa la carta S El banner de carta está tocado Libre, es que ya no sé qué decir No, no, no Está tocando durísimo Es que ya no sé qué decir Es que ya... Ya estamos en un... Uff Ya, pero mira Pero mira Es que se ha gastado No le queda ropa limpia No, no No le queda ropa Es verdad que había una racha de gitana Pero es que la racha de gitana En el viejo no abría el ojo Que por si... Si por lo menos lo abría Ya, ya hay que llegar al... Los 5 últimos multi son 5 SSR OJO VA Hostia tío, hostia Me está quemando por dentro Hostia, hostia, hostia No me puedo hacer esto No me puedo hacer, no me puedo hacer Jonky ha dicho que ya está contento Has hecho feliz a un niño No, no, Jonky El cabrón Es su día Es su día En plan Le ha salido bien la tirada Y a mí me han salido mal Se ha llenado el inventario otra vez Espérate Que me tengo que asintetizar Te quedan 4 Mi gitana, mi gitana, mi gitana, mi gitana ¿Vale? Escúchame Pero que no tiene sentido ¿Por qué no me aparece el banner ese a mí? Porque el juego es racista Y tú seguramente seas latinoamericano Completamente A los latinos ni agua Eh... Escucha Oye, 33 ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí ¿Te das cuenta de que en este banner El viejo no ha abierto los ojos? No No lo ha hecho Es decir, la vez que ha salido No lo ha abierto No lo ha hecho, no lo ha hecho 18 Iba a 17 multi Sin abrir ojos Está dormido Estaba a comer Un piti entero Y el único ojo que va a abrir Es en asegurado Aquí abre, aquí abre, aquí abre Aquí abre Mételo puñetazo Soy argentino y soy blanco ¿Qué tiene que ver? No entiendo No entiendo A ver No celos sería un doble castigo Dios no castiga dos veces Dios no castiga dos veces A ver Gitana de nuevo Por lo menos estás en el campesino Ábreme la ojo, por favor ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está haciendo esto? No, no, no Ha sido una falta de respeto esto, eh ¿Pero que estamos ya en el último? Estamos ya en el último Ha sido una completa falta de respeto esto, eh Trece Aquí salen tres Porque los números que... Mr. Tartar ya me hace caso Eso así Son 13 tiradas Tiramos diez Sobran tres Van a salir tres SSR Me cago en mi muerte Encima de la campesina No me deja en paz ni en el asegurado Extremadamente duro, eh ¿Qué te puedo decir? Extremadamente duro Vale No pasa nada Extremadamente duro No, 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 no Tengo un dupe genérico de cartas Eso es muy bien A ver Vamos aquí Eh... Tengo algo Ahí viene la calentada Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espera... Sí, sí, era la asegurada, eh Era la asegurada, gente Espera, 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 espera Poco os puedo decir Espera... Hala, cuatrocientos gemas al lobby Espera, espera, espera Hala Veinte dupes al lobby Pero dale a seleccionar todo Es que... Pues se me pilla algo que no quiero Bueno, en verdad que tengo que hacer Pero si le has dado todo el rato A lo de arriba de izquierda Si te encuentras A tomar por culo Hala... Pues se los tengo maxiados a todos Hala, hala... Eh... Hala, hala... Hala, 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 hala... Ciento treinta y dos Hala... No va a terminar el pit Y está más caliente que el palo Un churrero, tío Es que es un sinvergüenza este señor Hala, otro diez Venga, let's go Tengo mil... Me cago un mil muertos A mí que me cuentan, Marco Jejeje Eh, no, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Me quiere gastar los premios Me hijo de puta No, a ver Toma, está intentado hasta... Eh... No, coño Está más hasta tres mil ochocientos Mira, aquí está Ahí está Ah, espera, espera, espera Tú cuando quieras, Lieve, eh No te preocupes Solo llevas una hora tú solo, eh No te preocupes No, no, es que aquí es la clave, mira Sí, sí, dale Tú no te preocupes Ya es multi, ya es multi Ya está Venga, vamos Tranquilo, que yo te hago Yo te estoy haciendo contenido En plan Vas a tener un vídeo de una hora Para editar tranquilo en tu casa Otros cientos setenta y nueve tickets La madre que me parió, tú Venga Ahí lo La bruja puede esperar Y le sale a la primera, tío En este banner tengo Abre Uf Es que el juego te está dando señales El juego te está dando señales Y tú no las quieres escuchar ¿Ves? ¿Cómo no? Sigue y sigue Sigue y sigue Y sigue El juego te da señales Y tú no las escuchas Mira, vacío Puto mar, tío A ver el siguiente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! Si no hablo, si no hablo Vale, vale El secreto El secreto El secreto El viejo junkie El secreto es que te calles, tío Me parto Si no hablo, sale Si no hablo, sale El viejo junkie Ahora entiendo muchas cosas El secreto es que te calles Me parto, tío Ahora entiendo Entiendo muchas cosas ahora ¡Oh, Dios mío! Claro, 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 claro El viejo junkie Tiendo todo ahora Debe serlo, debe serlo Debe serlo Claro, 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 claro Le irrita tu voz Y pasa del tema Claro, claro, claro Ahora cuadra Por eso no me ha toco Un SSR en un pit Ahora me cuadra Por eso no abre el ojo Ni el palo Vale, me callo Es junkie Pero junkie No está especialmente generoso Tampoco, eh No, no, no No es que no sea generoso Que me quiera joder la vida Es diferente ¿Sabéis lo peor de todo esto, gente? Que yo lo estoy escuchando doble O sea, yo llevo todo este rato Escuchando doble todo La música Los follows Que, por cierto, gracias Alieve Todo lo estoy escuchando doble Estoy sufriendo que flipas, eh Va, toma un palo Ah, vale, yo me callo también Yo me callo también Vale, vale, vale Que no se entere de quién somos Vale, vale, vale Un putero Y un pesado Vamos a ello O sea, qué duro Es que esto Esto, en plan Esto era insalvable Da igual que no hablásemos en esta Esto no se salvaba Pero, ¿para qué sigue? Yo también me he hecho la misma pregunta Gente, ¿yo qué queréis que os diga? Vacío Jodido Mark, tío Jodido Mark Mark, cállate, por Dios Cállate Mark, cállate Cállate No, pero es que Mark lo sabe Ah, coño, es verdad Claro Qué hijo de puta Es verdad Nueva anuncios seguidos ¿Eso qué es? Eso es que no tienes tirado el Prime A pesar de tener el Prime Gente, lo siento Ya sabéis que yo no pongo los anuncios Junkie, afloja la mano, cabrón Junkie, afloja la mano Os lo he dicho muchas veces Yo no pongo los anuncios aquí Los pone Twitch Lo siento, gente Es lo que hay No es cosa mía Junkie, te deseo el bien en el banner Abre los putos ojos Que no tire más Pero es que ya está comiteado totalmente Ahora sí que tiene que tirar Si es que una vez ha empezado Tiene que seguir tirando Me da tiempo a conseguir para la bruja Yo creo que sí Eh, no Para la bruja puede ser Esto es durísimo Lo que no te da tiempo Es para los demás Pero para la bruja No, no De qué hablamos ¿Para los demás qué es? Esta bruja y fana verde Bueno, claro Espératelo, sí, sonar Bueno Llave, ya tomas por culo Aquí Aquí, aquí Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo ¡Ojo! Oh, no Doble, oh, no Doble, doble Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Uy Me ha dado Que en esta cuenta No tengo ni a Nocel Ni a Beto Ni a Leopold En plan Esta cuenta no tiene A la Vale Muy bien Vale Me voy a callar No puede ser ¿Qué haces? Tienes que hacer esto Por favor Por favor Me ha tocado esta puta carta esta mañana también Por favor Pero mira esto Pero mira Es que me ha tocado esta puta carta esta mañana Mira Mira esto Mira esto por favor Mira esto por favor Tresillos A ver Métene el dorado ese Pero que pasa Que la tengo nivel 3 Hostia puta que duro Estoy cayendo en depresión Voy y cuesta abajo sin freno Voy y cuesta abajo sin freno ¿Por qué tengo aquí? Espera Eh Saneo Que te quedan 7 multis Está rico ¿Qué ha pasado? Ah lo has muteado No Devuélvele la voz Devuélvele la voz No 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 Bueno Bueno Está siendo muchísimo peor Tú Está siendo Extremadamente Peor Oh dios mío Oh dios mío Yo es que no le puedo quitar el silencio Que no estoy aquí O sea que no puedo salir de aquí De la pantalla Uff Oh Eh Cuidado Está tirando porque es un poco Un poco especial El lieve El lieve está tirando porque es un poco especial Ojo lieve Bienvenido de vuelta Bienvenido Eh Oh no Placa Placa Vale Vale Era evidente O sea si Mark te ha desilenciado era por algo Quería escuchar tu sufrimiento Me lo tienes guardado con lo del Betty Escucha Bueno a ver Normal Normal A faltarle el respeto al Betty de esa forma No le falta el respeto al Betty Al Betty no le falta el respeto en ningún momento En ningún momento Eso nunca Eh A ver Quiero decirte Sí Podría haber sido peor Podría haber sido peor Solo te falta yuno Sí Me puede haber sido peor Una carta de Beto Y una carta de Nocel Que tengo dos Vale Uff Son otros multis más eh Creo que lo ha vuelto a silenciar Creo que lo ha vuelto a silenciar No no estoy aquí Ah no Vale Le digo no habla No 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 hablo porque estoy cagado Estoy deprimido Estoy Estoy viejo Dile que pare Pero ya parar pa' qué Pero si ya está jodido Ya no puede parar Para que puedas ahorrar para Mereo León Grande Donat Muchas gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias Mira, no mires, no mires No mires Es mejor que no mires Oh Dios mío Eh A ver A ver la risa de Mark No puede ser No puede ser No me jodas Haz por favor La verdad La verdad es que de esto espero mucho eh No me jodas De esto espero muchísimo Que lo sepas No me jodas Dale, dale Suerte, suerte Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tengo ganas de ver esto No Oh no Oh no Uy Uy Me estoy cagado ya Se que va a salir una puta mierda Pero Dale, Lieve Dale, Lieve Dale, Lieve, dale Dale Uy Uy Ojo Uy Uy Vale, una cosa Tengo para tirar un multi No, espera ¿Hay alguna manera de conseguir un multi? Comprar con las gemas de pago Pero yo no te lo recomendaría Sin reembolso Marc Venga, va a porra Que me toca a mí Venga Vale, ya No, espera Espera Ah, sí Ya Me parto ¿Qué hace? Uy Eh Nada, nada No, no Lieve ¿Qué? Lo siento, eh Hace un placer No, pero Pero es que te has pegado Es que Es que no sé Que te ha pasado Era el mono, tío Llevo guardando El mono Mucho tiempo Pero es que te has pegado Pero que te has pegado Una calentada Histórica O sea, ha sido increíble Creo que no podía salir pegado Eh, eh, eh Otro, otro Espera, espera, espera No le da a recibir todo Yo estoy nervioso Déjame ¿Qué estás viendo? Y total Aquí sale Marc Oh, Dios mío Bueno Bueno Venga Hacer puntos al Gilbo Venga Póngale Lieve Lo siento mucho, tío No, no, no La vida A veces se gana Y a veces te follan el culo Joder Hay que salir seis pa'lante Eso así Y ya está Y ya está Pues nada, tío Que pases un maravilloso día Y vosotros Me quiero, tío Marc Ojalá te toques menos que a mí Hostia Baneado Hacer Hacer Míl 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 ¡Suscríbete al canal!